Saluden al campeón de la Champions League, este Real Madrid que siempre encuentra la manera de ganar. Karin Leiniker, Lineker como se diga, dijo alguna vez, el fútbol es un deporte donde se enfrentan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Pero no, quien siempre gana es el Real Madrid. Gana porque tiene grandes jugadores como Modric, como Kroos, como Bellingham, hasta este Carvajal. Que siempre, siempre están en muy buen nivel. Gana porque sus contrataciones la mayoría de veces siempre dan resultado. ¿Quién se acuerda de Cristiano Ronaldo ahorita? ¿Quién lo extraña? Lo reemplazó Benzema, ahora lo reemplazó Vinicius. Gana porque tiene un gran técnico como Ancelotti, que ha sabido mover las fichas, que ha sabido compenetrarse con el equipo. Gana el Real Madrid porque encuentra héroes inesperados. La última vez fue José Lu, que nunca lo hemos visto hacer un gol. Y la vez pasada, en semifinal, le hizo dos goles al Bayern Múnich. Gana por esa mística. Gana porque siempre encuentra a quien se equivoque. Alguna vez fue el arquero Carius con el Liverpool. Otra vez fue el arquero Don Aruma en el Paris Saint-Germain. Y esta vez, en semifinal, fue Manuel Noya. ¿Cuándo se equivoca Manuel Noya? Casi nunca. Y preciso, tuvo un error grave con el Real Madrid. Y también gana porque los árbitros siempre le ayudan al equipo que es favorito. Esta vez, el favorecido por los arbitrajes es el Real Madrid. Puede que sea la final más aburrida de la historia. Porque el Real Madrid tiene un equipo mucho mejor que el Borussia. Además, Borussia siempre es un equipo pecho frío. Lo mejor que pueda pasar es que ninguno quiera ganar. A Borussia le conviene perder porque sabemos que recibe como 25 millones de euros. Por ser subcampeón y aparte por el premio que el Real Madrid le tiene que pagar por Bellingham. Como puede que el Real Madrid esta vez diga, no, no quiero ganar porque me sale más caro. Tengo que pagarle al Borussia. Aparte que ya le tiene que pagar al Chelsea por el fichaje de Hazard y llegar a la final de esta Champions. De todas maneras, para celebrar la decimoquinta Champions, aprendimos con el Real Madrid que no se dice quinceava, pues está esta promoción de esta lata de bebida energizante que trae las firmas de la plantilla campeona de la Champions League 2024. Camavinga, Lava, Courtois que está chupando banca, Kroos que ya se retira, Modric, el inmortal, Lucas Vásquez, otro que por tener aguante y disciplina ahora solvió leyenda, Rüdiger, Carvajal, Militao, Bellingham, Vinicius, Nacho, Ceballos, Lunín, García, Ocelu, Vendique, Pachuamení, Valverde, Rodrigo, Brahim Díaz. Están bonitas las botellitas. Bueno, así, así, así gana el Madrid. Chao. Qué mentira es el fútbol, pero qué lindo es el fútbol. Adiós.